en tu DN vivimos tu pasión termina la fase regular del clausura veinte veintitrés con doble cartelera primero los gallos buscarán finalizar el torneo con una victoria ante su gente sobre el actual campeón de la liga MX va a venir barrera perlaza también frente al balón es Pablo con este centro posteriormente León y Tigres se miden en la cancha del no camp en el segundo de sus tres encuentros en una semana desde el estadio corregidora Querétaro ante Pachuca comenzamos bienvenidos a la previa presentada por Metro Baiti Móvil patrocinador oficial de la liga MX la corregidora de Querétaro recibe a los puzos del Pachuca el actual campeón del fútbol mexicano un placer